hablando de mascarillas de mascarillas de mascarillas y esto es muy fácil y a mi a mi a mi a mi a mi a ¿Cómo es? ¿Pasaste? ¡Mira, Kusoma! ¿Ah? ¡Mira, Kusoma! ¡Eseeeeh! ¡Nasicada buena que te digo! ¡Mirante! ¡Mira tu madre, venid! ¡Mira, Kusoma! ¡Nasicada! ¡Mira, Kusoma! ¡Mira, Kusoma! ¿Cómo lo olvido? ¡Ea buena que te sacó el lado! ¡Ah! ¡A la niña que te se llamaron! ¡Ea buena que te acolge, hay una llamada a mí! ¡Y sin fuerte llamada! ¡Eh! ¡A la nada de buena! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!